No me he terminado de convencer la mecánica al final como para hacer serie Es lo que tiene los open like Me hacía muy repetitivo la luta Tanto juego que hay y tanto quiero subir Bueno, vamos a ver qué plan tiene este Le tengo que lanzar eso parece ser Si he puesto una balada, ¿no? No, vamos a ver cuál es la mecánica que no me he enterado Esa, vale No, hay que encender la bomba Tenemos el pollo Para tener un poco de vida No pares de correr, my friend Venga Somos el pollaco Adriana, buenas, bienvenida Y por qué me ha pillado esta vez A mi ninguno, porque no lo juego en su tía Que le den un try a quien Al remaster del kingdom Me da pereza Me da pereza Me da pereza Me da pereza Y no le prendo fuego Y no le prendo fuego No hacemos nada Comete esta Vale Estamos a full Si ahora estamos a full No sé que hay una bomba A ver si consigo las dos No le he dado Son 30 pavos creo que vale, ¿no? Vamos a ver pues llegará seguro macho, te quedan 10 días, a 8 horas por día macho lo está yendo vamos mal pero por qué no coges la bomba tío, me jodas si yo coge la bomba ya me había matado ahí lo parió toma, en una y yo dos vidas, vamos vamos, por fin, me acabo de gustar yo a Adriana sé presión de Xbox, a mí la Play pero lo hemos matado a Berkil he dicho tanto por Avalar, y como sé que necesitas unas buenas vacaciones queríamos hacerte un buen regalo no es mucho, pero, a ver si te gusta oh, guau, es genial ¿no te apuntas? ah, no, tengo que ir a ver al profesor a la tierra de las llanuras invernales aún no ha arreglado el super portal para enviarte a casa oh, suena interesante creo que me quedaré por aquí tomando el sol un rato oye, ¿a dónde ha ido el hora? debo seguirla gulp, derrotado yo de la Play me quito el sombrero ante la 1 ahí, sí no la que han sacado ahora, eh la que salió en los 90 esa me quito el sombrero, lo reconozco pero luego ya las demás ni la 4 tenemos los exclusivos, que es verdad pero no, me parece creo que como servicio la Xbox mejora en todo entonces y no pensaba tener, eh tener un ordenador potente pero al final el Game Pass me parece una pasada la de juegos que estoy jugando con el Game Pass por 5 euros el modo de acceder al reino de los dragones desde el super portal el cristal de energía debería darnos el impulso extra tan solo unos retoques más yo creo que ya lo tengo excelente por fin está todo listo vamos a necesitar más orbes pero con el cristal de energía el super portal debería funcionar de nuevo vaya creías que te habías librado de mí pues creo que no he convencido al oso ricachón para que me venda unas cuantas bombas va, el cristal de energía no lo hagas o te convertiré en el montón de ceniza más listo del mundo esto es lo que necesito para mi nuevo cetro cazadora salgo, rápido oye, devuélvemelo por poco pero que tontos después de destruiros a todos con mi nuevo cetro voy a bautizar este lugar como rictonia bug, sí, puedo jugar a todo, es cierto pero sigo pensando que no compensa la play para los cuatro exclusivos tiene que son muy buenos vamos a ver vamos a ver vamos a ver ha robado el nuevo cristal de energía para el super portal pues me imagino que estoy cogiendo talismanes como si no hubiera mañana vamos a ver una vuelta a inspeccionar esto y el Kingdom Hearts bug me está apeteciendo porque al final la play la tengo muerta de asco y si te digo la verdad el próximo juego de play que puede que juegue es el Days Gone me llama mucho la atención salvo que sea una chusta y va para mayo creo de los demás creo que no hay ninguno más que nada porque salen todos en la Xbox o en PC entonces estoy pensando en bajar la consola creo que con el Spiderman lo va a flipar y con el Kingdom Hearts el remix con Goofy compañía ni te cuento se va a jugar todos los que me pusisteis a ir me enseñaste se los va a jugar todos de arriba a abajo y va a sacar todo entonces me estoy pensando en eso porque luego el Kingdom Hearts 3 yo estoy convencido de que lo voy a jugar lo cogeré en play o sea en Xbox entonces bueno Xbox tampoco antes o después jugará será por Xbox vamos a ver los cabezazos vamos a ver los cabezazos porque Everkid por algo especial hay mucha gente que lo odia que no le mola pues yo mira cuando con en el 2000 2002 creo que fue no me acuerdo cuando fue cuando desapareció la la Dreamcast que la Dreamcast me parece un juego un consolón salían la Play 2 y la Xbox y y y y y en casa un amigo tenía la bueno porque seguían andando en moto y demás tenía la Play 2 entonces lo vi y claro sacaban el Parasite 2 todo por dos todos los juegos lo que hagas por cinco antes era por dos o sea me refiero a las series nuevas el dos el número dos todas las series y fui a la tienda y me dijo ¿te tienes la Play 2 o acabas de sacar la Xbox o sea que la Xbox le puede pasar como la Dreamcast que desaparezca es una putada y y y no sabía de quién era la Xbox y me dijo que estaba Microsoft me dijo que estaba Microsoft detrás de la Microsoft no la va a dejar no la va a dejar no la va a dejar morir no jodas y me cogí la Xbox y me íbamos a muerte a muerte con la Xbox con el online incluido allá en el 2004 unas partidas me echaba al topspin contra Iris y demás estaba tan cerca Spyro pero ahora Repto tiene el cristal de energía encima el portal necesita más orbes de los que tienes para funcionar 15 orbes bueno ya conseguimos alguno ¿cuántos tenemos? no sé tengo 10 o 12 12 vale perfecto me hago patina patina como yo entonces y luego bueno pues la Xbox junto con la Play 2 me imagino que la Play 2 ganó mucho pero la 360 junto con la Play 3 la 360 lo barrió si claro yo a esta generación tengo todas las anteriores no tenía más que la Play o sea la Xbox y la Xbox 1 la tengo pirateada y la 360 también la pirateé en su día al final no había pasta no había pasta ahora ni loco pero bueno pues porque ahora han cambiado las circunstancias es normal cuando estás estudiando con 20 años no manejas pasta cuando tienes 40 si te da la vida medianamente normal sí bueno eso es culpa de la prensa yo creo al final es que es culpa de la prensa de que mi consola es mejor pues ya está ¿tú crees que la Play es mejor? pues perfecto a mí me da igual yo te puedo hablar ¿dónde estoy? ah me he vuelto al mismo sitio vale yo te puedo hablar de conocimiento de causa porque ahora tengo las tres entonces puedo decir y reconozco a mí los gráficos no es una cosa que me vuelvan loco juego en mi gollón de indies y los indies precisamente los gráficos no son el juego me tiene que gustar 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 pasar bien el rato que sea entretenido que sea divertido que me ponga a jugar y me diga hostia han pasado 5 horas ¿qué hecho? la mayoría de la gente tiene Play por sus colegas yo no tengo ningún colega que juega a la consola no tengo amigos me entro con el que ando en moto pero este juega muy poco y tenemos Xbox de siempre porque hemos sido anti-play básicamente y en horas de verano ya no son todas las zonas vale entonces por aquí y las ganas de consola pues es una pena porque el que está metido en las ganas de consola si odia a Xbox o a la inversa o a Nintendo pues si no te lo puedes permitir no te lo puedes permitir pero si te lo puedes permitir pues estás haciendo el tonto porque te estás perdiendo unos juegos cojonudos a mi Nintendo me parece un la Wii U me parece un consolón o sea que vendió poco de todas formas la Switch está sacando todo lo que sacó Wii U y ya lo tengo yo y me toca los cojones pero bueno ¿qué vas a hacer? bueno vamos a hacer esta mmm Hola, Spyro. Una plaga está arrasando nuestra granja. ¿Podrías ayudarnos a deshacernos de ella? Busca una forma de llegar hasta la lámpara de pichos gigante. Y enciéndela para eliminar la plaga. Este juego, por ejemplo, es una maravilla. Y me imagino que en su día se ha quedado solo para Play. No sé si estaba para Xbox, no lo recuerdo. Había por aquí algo metálico. No creo recordar, que lo había visto. Vaya, usted me ha dado. Esto me lo cargó. Bueno, vamos a dejarlo en paz. Que no sé cómo le puedo matar a la mariquita esa. Vamos a coger esta abejita. Qué bueno, tío. Seguro que sea algo enorme o alguna leche esa mariquita ahí. Lo que le puedes matar a las másήσimas, nosotrosahré. Pequeña está en la marquita, en la marquita esa mariquita. Yo creo que también hay una herramienta de dance. ¡Pagar! ¡Vaya, leche que me han dado! Y encima del barril también No había visto el barril No está ni nada más ¡Me van a matar! No te pasas aquí comida ¿Qué? Estos molestos bichos se están burlando de mis carísimos espantapájaros robots ¿Por qué no les prendes fuego, Spyro? ¿Dónde me va el agua? ¿Qué se ocurre poner agua electrificada? ¡Por Dios! Un segundo Bueno, vamos a probar esto rápidamente que me reclaman Casi muero ahí ¿Cuántos quedan? Ya está, ¿no? O no A ver No me queda este ¿Ven? Ahora sí Ya No hay alimañas voladoras en mis campos, Spyro Toma este cacharro Sí, me reclaman Así que acabo esta fase y... Y dejo el directo durante un ratillo Enseguida volveré Me reclaman pero poco Me reclaman pero poco Entonces... Me imagino que será aquí arriba Igual No sé si lo veo más claro porque esta vez espero que sea aquí No sé qué he hecho A ver, ¿dónde es? A ver, yo voy por ahí Vale, eliminado Tengo que saltar de aquí, parece ser Epa Ahora tenemos prisa mal Vamos a ir Epa, no Buena también Esto, esto, esto Me llevo esto Tengo comida, vidita Muy bien Ahí está, ahí está Ya no tengo el talismán Esto aquí Y este aquí Y listo Ya está, Spyro Las alimañas no volverán a acercarse a los pastos ¿Quieres una recompensa? Claro Claro No nos vamos a caer Bueno Ya no es cierto No es así No es así Como hay un pedazón No es así 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 igual el siguiente directo que habrá dentro de un rato es con el quinto jersey ahora pensaré no quiero va a ser fuerte tengo que ser fuerte no puedo qué horror bueno pues creo es un momento para acabar el capítulo así que ya sabéis un buen like un comentario suscripción seguiré mostrándoles despido ser buenos nos vemos